con promo republic esta herramienta es maravillosa es una de las mejores que he probado para programar contenidos en redes sociales y mira que si quiero programar esta pieza y quiero que se reposte digamos cada 90 días por ejemplo simplemente vengo aquí y activo aquí elijo la fecha ahora en la que se va a publicar luego vengo acá y le digo el horario y luego vengo acá y le digo cada cuánto quiero que se repita así cada por ejemplo semanalmente los viernes o si quiero que se repita cada cierto número de días por ejemplo cada 90 días y si deseo que se repita entonces vengo y le digo si por fecha o sea que este se repita hasta por ejemplo el 2026 o si quiero que por número de veces o sea que se publique por ejemplo tres veces y ahí se dejaría la última vez que se publicaría sería el sábado 22 de febrero de 2022 perdón el sábado 12 de febrero de 2022 así de fácil y de maravillosa es esta herramienta te ahorra muchísimo tiempo si todas por ejemplo a reprogramar contenido pero veamos qué más tiene promo republic bueno esta herramienta tan maravillosa te permite a ti por ejemplo crear imágenes como si fuera un tipo canva entonces aquí tiene imágenes fondos tiene sugerencias y tú puedes venir y crear tus propias imágenes acá a mí me ha encantado la verdad y pueden ir y cambiar el tipo de post aquí para quien quiero pues no quiero que sea cuadrado y que sea para historia de instagram él se va adoptando y tú vas adoptando la imagen como tú quieras es una belleza hay otra cosa que me encanta y son las ideas promo republic tiene muchas ideas para que tú puedas reutilizar por ejemplo aquí ya hay diseños aunque están en inglés tú los puedes reutilizar bien si vienes por ejemplo acá cierras tienes aquí a content ideas pues de ideas vas a encontrar ideas clasificadas por ejemplo recomendadas para ti historias artículos vas a encontrar mucho contenido por ejemplo este ya tiene el texto listico solamente tú lo puedes traducir y reutilizarlo en tus contenidos qué otras cosas tiene promo republic bueno veo que tiene muchos diseños que tú simplemente editas por ejemplo si vamos a usar este o este simplemente le digo usar le digo editar y le pongo el mensaje que yo deseo aquí ya estaríamos editando y simplemente decimos usar y listo ya tenemos una pieza totalmente hecha en realidad o sea he probado muchas herramientas como hot suite como plano lee como social monials y de todas las que más me han gustado para programar es promo republic lo otro es que tú puedes venir y depende la versión que pagues puedes venir aquí y tener en la parte lateral una sección de espacios de trabajo entonces si tú tienes clientes a los que les programas o les mueves las redes sociales aquí en estos espacios de trabajo aquí en estos espacios de trabajo los vas a agregar entonces simplemente creas espacio de trabajo le das un nombre le dices que industria y le dices crear espacio de trabajo y ya lo único que queda es venir acá y conectar las páginas de redes sociales que tú vas a buscar y qué tipo de rol va a tener si admin o cual cierto y va a empezar usted a a trabajar y aquí ya tendría su espacio de trabajo aquí puedes agregar personas para que trabajen y puedes venir y conectar páginas entonces tú ya buscas qué tipo de página necesitas conectar y mira qué te parece facebook twitter instagram 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 para negocios linkedin pinterest y google my business entonces podemos tener muchas muchas herramientas conectadas perdón muchas redes sociales conectadas aquí a promo republic también me gusta el tema del calendario tenemos aquí estadísticas y aquí si nos va a cargar de una las estadísticas de cómo han estado los comentarios likes cómo se ha movido esa publicación lo otro interesante es que tú puedes entonces mirar las estadísticas por red social aquí vamos viendo cuáles son los contenidos que mejor funcionan y el calendario miremos lo que ahorita no nos estaban funcionando por el tema de que ese espacio de trabajo pues no tenía ningún calendario mira que aquí podemos tener el calendario nos va mostrando cómo va quedando las publicaciones y las podemos ir a editar también el calendario lo podemos ver vista semanal o vista mensual aquí vemos todo lo que se ha publicado en el mes por ejemplo en estos horarios son unos horarios que ellos sugieren para publicar que promo republic sugiere que es un buen horario para publicar entonces ya nosotros miramos y aceptamos esas sugerencias y bueno básicamente entonces promo republic que tiene tú puedes crear post subir vídeos imágenes conectarte con instagram facebook twitter pinter es linkedin también puedes venir y digamos programar una pieza para que salga por ejemplo cuatro veces al año tres veces al año que salga una pieza todos los viernes cada 15 días es algo que no no tienen todas todas las herramientas para programar redes sociales es algo que es lo de las cosas que más me han gustado porque por ejemplo una estrategia que yo uso para no quedarme creando contenido todo el año para las redes sociales es yo creo por ejemplo 90 piezas las programo y la reutilizo cuatro veces al año entonces yo digo que salga cada 90 días por cuatro veces por ejemplo o por seis o por ocho y ya tengo contenido programado para todo un año en facebook en instagram pues personalmente a mí no me gusta publicar mucho porque el contenido como que se pierde muy rápido mientras que en youtube si es un contenido muy evergreen que la gente va a consumir y va a buscar entonces bueno este es mi recomendado del día en el link de este vídeo les dejo el enlace para que puedan registrarse a promo republic en su cuenta demo para que la puedan probar y si les gusta pues la dejen para su empresa recuerden si son una agencia pueden trabajar diferentes sitios de espacios de trabajo acá y se los va a permitir y bueno amigos eso es todo nos vemos en un próximo vídeo